Tengo un proyecto, un San Francisco grande y próspero. Un municipio donde sus jóvenes tengan oportunidades para crecer. Un San Francisco donde convivamos aún con nuestras diferencias. Con servicios públicos eficientes. Con ciudadanos orgullosos de vivir aquí. Como yo lo estoy. Como me enseñó mi familia. Y me doy cuenta que estamos cerca de alcanzar nuestro proyecto. Porque es el tuyo también. El de todos. Soy Villapol Morales. Vamos juntos. Vamos bien. Soy Villapol Morales. Vamos juntos. Vamos bien. Vamos juntos. Vamos bien.